¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un tía, por favor. Café, viernes. No es casualidad, ¿no? Este encuentro, digo. No es casualidad. Hace una semana que vengo todas las tardes aquí. Usted dijo una vez que siempre pasaba por aquí cuando iba a casa de una amiga, ¿se acuerda? Ah, ¿entonces? Entonces, es antes de esperar que pasara. ¿Por qué? Me gustaría encontrar la manera perfecta para decírselo. Yo creo que estoy enamorado de usted. A mí era lo más lógico hubiera sido callarme la boca. De todos modos, pase lo que pase. Haga de cuenta que es un homenaje. Y por favor no se sienta molesta ni obligada a nada. Yo creo que... empecé a darme cuenta el día que... la primera vez que la acompañé hasta el colectivo. el día que... hablamos de su novio. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. De la pelea. ¿Más? Tenía que decírselo, ¿comprende? Sí, comprendo. Comprende, pero... no tiene nada que decir. Bueno. Dígame usted primero qué quiere decir con que está enamorado. Creo que me voy a sentir más ridículo todavía. Usted no quiere hacer el ridículo, pero... yo tampoco. Estar enamorado puede querer decir muchas cosas para los hombres. Bueno. Ponga lo mejor de esas cosas. Me hace... sentir muy mal decírselo, pero... usted podría ser mi hija. Y los dos lo sabemos. y ahí está el problema. ¿Qué puedo ofrecerle yo? ¿Un noviazgo? Dentro de diez años voy a cumplir sesenta. Lo que le propongo, entonces, es... un acuerdo. Un convenio, si quiere, entre... entre lo que yo siento. Entre mi amor y su libertad. Cuando usted entró a la oficina... yo cumplía cuarenta y nueve años. Y hace veinte que soy viudo. Nunca había sentido que una mujer podía ser... una pareja. con usted lo siento todo el tiempo. No sé, tengo como... como la sensación que... que es la única persona con la que podría hablar de ciertas cosas. Con la que no me cansaría de verla... cada mañana al despertar. Y la conozco. La conozco. Sé cuántos lunares tiene en la cara. Que se arregla el pelo cuando está nerviosa. Que la rutina la aburre a muerte. Que cruza la pierna izquierda sobre la derecha. Bueno... Yo creo que eso es estar enamorado, ¿no? Recibí a tantas cosas en la vida. A no ser importante para nadie. A no entender demasiado a mis hijos. A no viajar... a que yo... a no escribir un libro. No quiero resignarme a perderlo a usted también. Sin intentar algo, por lo menos. Yo sabía. Más o menos. Pero sabía. Por eso no parezco demasiado sorprendida. Porque no lo estoy. Yo esperaba que usted me lo dijera. Pero no sé qué hacer. Usted me gusta. Usted me gusta. Lo quiero. Me parece. Pero... es todo tan complicado, ¿no es cierto? Un momento. A lo mejor tendríamos que pensarlo un poco. Yo... yo no soy muy valiente. No sé si voy a poder soportar una situación... un poco rara, ¿no? Me gustaría ser más vieja. O que yo fuera más joven. No. Usted es como es porque tiene la edad que tiene. Pero yo no sé. hay tantas cosas que no me gustan en mí. Y si ahora empezáramos a hacernos mal... si empezáramos a ser desgraciados... Yo no puedo perder. Para mí siempre es mejor... sufrir que... que estar viviendo como estoy ahora. pero usted es tan joven. Usted podría pasar por alto este episodio. No. Me parece que ya no podría. No. 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 No.